Jornada bajista para el IBEX 35 que ha cerrado con caídas del 0,2% hasta 8.571 puntos lastrado por el negativo comportamiento del sector bancario. BVA ha sido el valor más bajista con una caída superior al 3% seguido de Banco Sabadell, Santander, CaixaBank y Bank Inter. Mientras tanto los grandes índices mundiales han marcado máximos históricos durante la jornada como el Dow Jones, el S&P 500 en Wall Street y el DAX 30 alemán y el Stock 600 en Europa. Por análisis técnico el selectivo español no consigue superar esos máximos anuales que tienen 8.740 puntos y cuya superación le abriría la puerta a los 9.000 puntos.